Bienvenidos al STERI, una serie de conciertos del Instituto de Cultura puertorriqueña en colaboración con 71 Associates. Estas presentaciones especiales con artistas de múltiples géneros musicales de la escena independiente fueron grabados aquí, en nuestro teatro Francisco Arribí en Santurce, cuidando cada detalle para que te sientas como si estuvieras aquí con ellos. Riega la voz para que disfrutes con tus amistades y en familia de esta serie de conciertos. Sintonizanos cada dos miércoles a las 9 de la noche en la página de Facebook del Instituto de Cultura puertorriqueña. Sintonizanos cada dos miércoles a las 9 de la noche en la página de Facebook del Instituto de Cultura puertorriqueña. Sintonizanos cada dos miércoles a las 9 de la noche en la página de Facebook del Instituto de Cultura puertorriqueña. Sintonizanos cada dos miércoles a las 9 de la noche en la página de Facebook del Instituto de Cultura puertorriqueña. ¡Suscríbete al canal! 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 So, I'll put Marika in the coast Oh, we are in the home Impression by impression told It's irrational now So, I'll put Marika in the coast I'll stop now It's going to sound Let's go now Oh, yeah, so costly Go, oh, Puerto Rico Oh, yes, in the home I'll raise your love, oh Sash in the casa Sash in the casa Puerto Rico, Sasha And this is agement for the estrella Franzen, I just do this Oh, yeah, soлось To for one and the Gods You're welcome After thatuto, you're alive But all in the space Here in the Π cheese Oh, yeah, achieved Gracias por ver el video. 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 ¡Shh! 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 ! ¡Shh! ¡Shh! ! ! ¡Shh! 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 Yeah! Gracias! Somos Sash, mi nombre es William Cruz, queremos hacer la batería Gato Rodríguez. Queremos darle gracias al Steady, gracias a nuestros oficiadores como Seventy One Associates, Instituto de Cultura, Micheo Music y gracias al Teatro Francisco de Arribí. Nosotros somos Sash y nos despedimos con esto. Muchas gracias, espero que lo disfruten. Gracias, espero que lo disfruten. Exploración de la ciudad a la ciudad, se le resiste en la ciudad, en la casa, en la casa, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, es el coste, ¡Soy ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!